Y, pues, como datos tenemos que Cava Central produce 2.369.758 quintales y disminuyó el 10% en el 2016 de la producción por factores como asentamiento, plagas y enfermedades de las plantas, calidad de las semillas y fertilidad del sol. Bueno, el principal problema del andisol se corresponde con la fertilidad del suelo, que es la baja disponibilidad de fosfato y la erosión del suelo. La baja disponibilidad de fosfato es causada por la absorción de minerales alófanos, hierro y aluminio, complejos de humos. Entonces, basado en este problema, en este, lo que les voy a exponer, les estoy hablando de un experimento que se realizó. Entonces, se utilizaron fertilizantes orgánicos biológicos que contienen microorganismos solubles de fosfato. Quisiera hacer mi primera pregunta por aquí, profesor. Sí, adelante, colega. Adelante. Gracias. Vamos a hablar mucho sobre el fósforo en este cultivo. Entonces, quisiera preguntarles, ¿por qué creen que es importante el fósforo en el cultivo de la papa? No sé quién le guste contestar. A ver, Ana Cristina, por favor. Sí, bueno, que recuerde, el fósforo lo que ayuda es el crecimiento de las raíces y entonces esto va a ayudar a la formación de los tubérculos. Por eso es un elemento crítico en el desarrollo de la planta y la formación de tubérculos en la papa. Sí, profesor, pues está bien. Ok, perfecto, muy bien. Adelante, correcto. Muy bien, muy bien. Dicen si ya se cambia la diapositiva. Ahorita está en una diapositiva que dice fertilizantes orgánicos biológicos. Sí, bueno, para este experimento, pues, se utilizaron fertilizantes orgánicos biológicos, los cuales se componen a partir de estiércol de pollo agregado al extracto. Hay un extracto llamado Humade Fulbat. Yo, la verdad, desconocía de este, lo investigué, traducciones, todo. Me parece igual, este, es a base de hojas de papa y fertilizantes inorgánicos y prácticas de conservación. Bueno, las pérdidas de suelo debido a la erosión en la tierra de sol podrían superarse mediante el uso de crestas o aporque y prácticas de anillo de terraza o contorno. Las prácticas reducen las pérdidas del suelo de la tierra o pueden hasta mejorar el suelo, tanto su calidad y si mejoramos la calidad del suelo, pues, por ende, vamos a tener mayor producción, ¿no?, en este cultivo o en cualquier cultivo. Los propósitos de esta investigación fueron determinar la influencia de fertilizantes orgánicos biológicos, fertilizantes químicos y prácticas de conservación de suelos con la finalidad de disminuir la erosión del suelo y mejorar el rendimiento de la papa en pendientes. Bueno, ¿qué métodos se utilizaron para esta investigación? Pues, se llevó a cabo en el área de Caliwa, Breves, Jaua Central, Indonesia. El estudio utilizó un diseño de bloques al azar con tres factores, ¿no? El primer factor es a base de los fertilizantes orgánicos, este, así que con seis niveles de control, por así decirlo, o seis experimentos de cada uno, en el que aquí lo importante de este factor, pues, son los fertilizantes orgánicos biológicos. Quisiera hacer otra pregunta, profesor, ¿qué entienden por fertilizantes orgánicos biológicos? Ok, a ver, ¿quién dice yo? Adelante, colegas. A ver, este, Benito, Juan Carlos. Sí, profesor, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ah, pues, este, yo creo que son aquellos productos que se encuentran formulados con organismos vivos, y, pues, bueno, yo he visto que se utilizan para favorecer la nutrición en las plantas. ¿Jerónimo? Sí, profesor, no sé si alguien la quiera complementar o... ¿Alguien más que quiera participar? Está bien la respuesta, pero si alguien la quiere complementar o añadir a... Sí, de hecho, cuando vimos el tema de biofertilizantes, comentaba, bueno, se comentaba esa parte, ¿no?, de lo que es un biofertilizante, y ahorita, digamos, retoma ese tema. Y en este caso, pues, como sustrato, pues, se va a usar una fuente, pues, de estiércol, digamos, ¿no? Puede ser otro sustrato orgánico, que tiene dos funciones, una de nutrirla, y la otra, como bien se comenta, puede mejorar sustancialmente las características del... ¿no?, por todo el componente orgánico que lleva, aparte, pues, de los nutrientes, ¿no? Muy bien, creo que hay nada más respuestas, colega, adelante. Vale, este, gracias, profesor. Otro factor a estudiar, pues, son los fertilizantes inorgánicos, con cuatro niveles a saber. Aquí vamos a usar mucho la letra, si se fijan, en el primer factor, la letra P, en este factor la letra E, este... Bueno, en sí es la letra K, pero lo cambié yo por letra E, porque luego me podía confundir con el elemento. Entonces, solamente para tomarlo en cuenta, ¿no? Digamos que de los cuatro niveles, el primer nivel, pues, es la aplicación de una tonelada de ZA por hectárea, 250 kilogramos de fosca, que es como triple 15, y en el nivel 2, pues, 300 kilogramos de hora por hectárea, es la aplicación, 500 kilogramos de SP por 36 por hectárea. Todos estos productos se usan mucho en este país, ¿no? De hecho, los anduve buscando por internet y no me aparecía, entonces le tenía que poner Indonesia y ya, me aparecían demasiadas imágenes. También la aplicación de 300 kilogramos de cloro de potasio por hectárea y 200 kilogramos de caliza también por hectárea. En el nivel 3 sería la mitad de todo lo que se le aplica en el nivel 2 y en el nivel 4 sería una cuarta parte del mismo nivel 2. El otro factor sería el talud del terreno con tres niveles a saber. El número 1, pues, es la... Ahora sí que la misma dirección de la... Paralelo con la pendiente del cultivo. Recuerden que ya en este nivel lo que nos interesa sobre la erosión. El nivel 2, pues, sería el 10% al contorno. Y en el nivel 3, pues, sería la misma dirección paralelo con el contorno. Bueno, se plantaron semillas de papa, variedad granola, y las variables observadas fueron rendimiento de papa, exorción de fósforo y erosión del suelo. Bueno, aquí vemos los productos que les comentaba, ¿no? De... En Indonesia, alguno de ellos. El triple 15, que es como el fosca. Bueno, y ya como resultados podemos tener lo siguiente. Pues, rendimientos de papa. Este... Pues, el mayor rendimiento de tubérculos se obtuvo al cultivar con... Con el 10% al patrón de contorno. Por así que sería el experimento 2 o el nivel 2. Y... El rendimiento fueron de 16.33 toneladas por hectárea, ¿no? Vemos que es... Este... Pues, más o menos la mitad de una tonelada más que el nivel 3. Porque, bueno, le sigue el paralelo con contorno, que son 15.9 toneladas por hectárea. Los patrones de cultivo, pues, fueron basados en la forma de los agricultores, que es el paralelo con la pendiente. Y ellos... Bueno, ese nivel, pues, solo se rinde 13.76 toneladas por hectárea. Bien, como hacen este resultado, pues, es una buena indicación de que... Pues, para mejorar el sistema de siembra de papa, ¿no? O sea, para tener un buen rendimiento podemos hacerlo desde el inicio con la forma de... De siembra o las áreas inclinadas mediante la aplicación de la conservación al contorno. La aplicación de labranza mínimo de cultivo de contorno, pues, fue recomendado por los... A ver, sí que por los que experimentaron, ¿no? Por los creadores de este experimento. Y me dicen si ya se cambió, profesor. Aplicación del estiércol debe decir. Bueno. Sí, colega, ya cambió, sí. Abre. Bueno, la aplicación del estiércol de pollo enriquecido, pues, con compuestos orgánicos biológicos, este... Podría aumentar el rendimiento de papa, ¿no? Aquí vemos, de los seis experimentos, pues, el primer nivel que decíamos que no era aplicación de algo. Y, pues, bueno, el aumento del estiércol de pollo enriquecido a 20 toneladas por hectárea, este... Fue el nivel 2. Si se fijan, pues, es el que tiene mayor producción. Y la aplicación de fertilizantes orgánicos biológicos a 2.5 toneladas, o 5, 10 y 15 toneladas por hectárea, pues, agregó al tubérculo solo... Pues, solo media tonelada, ¿no? Aproximadamente por hectárea. En comparación con la aplicación de estiércol de pollo de 20 toneladas por hectárea, ¿no? Este... Si se fijan, pues, la... Si es... Entre más sea la aplicación de los fertilizantes biológicos, que en este caso, pues, es el estiércol de pollo, este... Pues, mayor es su producción. Pero, bueno, si comparamos de 2.5 toneladas a 20 toneladas de la aplicación de estiércol, pues, ahora sí que sí es una cantidad considerable respecto a costos de inversión y ya como... Pues, como beneficios, este... De 2.5 a 20 toneladas, pues, vemos que es una tonelada y media más de producción, ¿no? Aproximadamente. Bueno, por... El siguiente experimento, pues, fue la aplicación de fertilizantes inorgánicos, cual aumentó el rendimiento de la papa, ¿no? El tratamiento 2 fueron 300 kilogramos de urea, solo para recordarles, 500 kilogramos de CP, 36, y 200 kilogramos de KCL, ¿no? Este... Este tratamiento, pues, ayudaron a producir tubérculos de más de 0.2 toneladas por hectárea, más. Y en comparación con el método 1, que solo rindió 15.3 toneladas por hectárea, y el rendimiento de papa con fertilización, bueno, sí que en el experimento 2, 3, y 4, no fue diferente estadísticamente, ¿no? Si vemos una producción... Vemos que todos tienen una producción mayor de 15 toneladas. Este... Se ve en la gráfica, pues, la diferencia mayor, ¿no? Entre una y otra. Pero, pues, ya viéndola a fondo o en el número, pues, no es mucho la diferencia, ¿no? Para lo que se le está aplicando, para los diferentes niveles que se le está aplicando. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la absorción de fósforo. Ya el rendimiento lo dejamos a un lado. Y esto nos vamos a enfocar a cuánto fósforo, bueno, miligramos hay por planta, ¿no? Bueno, el valor más alto de absorción de fósforo, pues, es de aquí en esta gráfica de 149.56 miligramos. Y esto ocurrió en el... Bueno, así que en el tratamiento 2, que era el 10% de un ángulo en la misma dirección con el patrón de contorno. Este método de conservación, pues, fue capaz de reducir la erosión de suelo. Entonces, recordemos que entre menor sea la erosión, mayor va a ser nuestra productividad. Entonces, pues, utilizaron nutrientes y materias orgánicas óptimamente por planta. Y fue diferente, pues, con cada experimento dado. Me dicen, ¿se cambia, por favor? Bueno, el tratamiento con... Sí, 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 el mismo de... Ya, ahora sí, ya cambió. Ah, vale. Gracias, profesor. Bueno, el tratamiento con... Bueno, en el nivel 5, que fue la aplicación de fertilizante orgánico biológico de 10 toneladas por hectárea, el estiércol de pollo, pues, mostró el valor de absorción de fósforo más alto. Este, recordemos que en este el rendimiento, pues, fue la aplicación de 20 toneladas por hectárea, pero ya aquí en este experimento por la cantidad de fósforo, pues, sí fue más alto en el nivel 5, ¿no? Que fueron 172.37 miligramos de fósforo por planta. Y, pues, fue... Bueno, esa diferencia es mayor a las demás. Entonces, aplicado... Explicado que la aplicación de fertilizante orgánico puede aumentar la disponibilidad de fósforo en el suelo, que se muestra en, pues, en la alta captación de la misma, ¿no? Bueno, este, el fósforo disuelto facilita la absorción de, pues, ahora sí que cualquier nutrimiento también para las plantas también puede ayudar. El aumento de la absorción de fósforo en las plantas, pues, está relacionado con el papel del ácido húmico en el aumento del fósforo, y lo cual nos va a traer, pues, como eficiencia en el suelo, ¿no? Debido al proceso de prevenir la fijación de fósforo en el suelo y aumentar la disponibilidad del mismo para las plantas. Me dicen si se cambia, de favor, sobre el valor de... ...de absorción de fósforo. Creo que ya... Vale, gracias. El valor de la absorción de fósforo más alto, pues, es de 143.50 miligramos de fósforo por planta, y ocurrieron en el tratamiento 2, el cual era una dosis recomendada de 300 kilogramos de urea, más 500 kilogramos de CP por hectárea, más 300 kilogramos de KCL, y la fertilización química, pues, como está como conclusión, puede aumentar los nutrientes en el suelo, según la adición del elemento nitrógeno, ¿no? Aquí vemos que una... Pues, un buen acompañante para la producción de... Bueno, el rendimiento como el valor de fósforo por cada planta, pues, va muy acompañado con la adición del elemento del nitrógeno. Vamos a hablar ahora sobre la erosión, y hablamos sobre rendimiento, sobre absorción de fósforo. Vamos a terminar con esto de la erosión del suelo. Y, bueno, la aplicación de prácticas de conservación, pues, puede reducir la erosión del suelo en un 75% aproximadamente, en comparación con control, ¿no? Que sería como el base. La erosión del tratamiento 1, pues, provocó pérdidas de material del suelo de hasta 6.8 toneladas de suelo por hectárea, pero fue diferente con otras prácticas, pues, que solo ocasionaron pérdidas de suelo menores que las primeras. Este... La erosión del suelo en el tratamiento 2, solo fue de 1.98 toneladas por hectárea de suelo, y en el tratamiento 3, pues, solo se perdió 1.32 toneladas de suelo por hectárea, ¿no? Todos estos datos se los comento que es año con año. Entonces, sí preocupa demasiado que casi 7 toneladas de suelo se pierdan en un año. Entonces, pues, aquí veíamos que tenemos mayor rendimiento, ¿no?, en el tratamiento 1, pero estamos teniendo una... Pues, ahora sí, un desequilibrio de erosión en este mismo tratamiento, lo cual nos va a preocupar a futuro para la producción. Y, bien, pues, como conclusiones, tenemos que entre mayor sea la cantidad de fertilizantes orgánicos biológicos que apliquemos, pues, será mayor el rendimiento de la misma. Este... Cualquier... Otra conclusión, pues, sería cualquier fertilizante inorgánico que apliquemos de los que se usaron en este experimento ayudará bastante. Recordemos que todos ayudaron, la diferencia fue muy mínima. Entonces, yo consideraría que los tres experimentos o niveles fueron demasiado buenos porque no hubo mucha diferencia. Y entre mayor sea la cantidad de erosión, menor será el rendimiento, también, como conclusión. Este... Nada más ya para terminar, profesor, pues, sí, me gustaría hacer otras dos preguntas. Adelante. Bueno, no sé si recuerden, en este experimento, esta pregunta es muy fácil, pues, ¿a partir de qué se componen los fertilizantes orgánicos biológicos usados en este experimento? Sí, a ver, ¿cuál es la materia prima para el fertilizante orgánico? A ver, Ana Cristina. Sí, que recuerdes a partir del estiércol de pollo, y ese también se le agregaba un extracto de humus, de humus falbal de hojas de papa. Sí, profesor. Perfecto, muy bien, excelente. La última pregunta, entonces. Como última, si quisiera, si alguien más quisiera participar, ¿qué aplicarías tú, es mi pregunta, así que para el que participe o la que participe, si un fertilizante inorgánico o una aplicación del estiércol de pollo, que sería el fertilizante orgánico biológico, ¿no? Viendo o tomando en cuenta en el rendimiento. O sea, recordemos que, pues, tenemos un rendimiento de 16.33 toneladas por hectárea en un experimento, y en otro son 16.91 toneladas por hectárea en la aplicación de fertilizantes orgánicos biológicos, ¿no? Entonces, ¿qué usarían ustedes para aumentar su producción? Exacto. Ahí está la gráfica, colegas, está el dato. Entonces, a ver, hagamos una buena disertación. Digo, y creo que es una pregunta que da chance de retomar mucho de lo que se ha comentado ahora de las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, adelante. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Es lunes! Ahorita la pila está al 100. Y ya, pues, igual usted diga aquí en profundo que alguien que casi no tenga participación. Es un punto de vista nada más, ¿no? Sí, es correcto. Y como comentaba, este artículo rescata varios aspectos. Como bien comentaba su colega Jerónimo, es un trabajo que se hizo en Indonesia, pero si recuerdan la descripción que hizo el colega, este cultivo se maneja mucho en suelos muy parecidos a los que tenemos en nuestro eje neovolcánico. Muchos andosoles, con muchas características propias de ellos, y que efectivamente una de sus características es el problema con la interacción con el fósforo. Entonces, pues, comentábamos en alguna ocasión que incluso se han hecho trabajos para aplicar directamente la roca fosfórica por las condiciones de pH que ayudan en ese tipo de suelo particularmente. Entonces, una forma también de contrarrestar eso es el uso de abonos orgánicos, porque los abonos orgánicos, a través de la mineralización, pues, van liberando algo de ese fósforo y no se expone todo el fósforo que contienen esos materiales al ambiente químico adverso. Entonces, también es una manera de ir liberándolo poco a poco. Además, todos los demás componentes orgánicos, incluso los microorganismos que pudiéramos aplicar ahí, que pudieran aplicar, por ejemplo, algunos biosolubilizadores de fósforo, estaría fabuloso. Entonces, aquí, ¿cuál opción escogerían? ¿La aplicación de fuentes inorgánicas o la aplicación de fuentes orgánicas? O a lo mejor puede ser la combinación, también puede ser. O sea, entonces, como bien comenta el colega, está abierta la pregunta y, pues, un punto de vista siempre es bueno saberlo. Adelante, colega. Y, de hecho, estuve registrando el fin de semana el récord de participaciones. Hubo muchas en el mes, pero sí hay colegas que casi no han, no han, este, hubo, no recuerdo el número, pero sí hubo muchas participaciones. A ver, Juan Carlos, nuevamente. No, pues, yo nomás, este, yo me encantaría por el estiércol de pollo, ya viendo un poco aquí la gráfica, pero no tengo una explicación así más profunda, profe, nomás, yo me voy por lo orgánico. Correcto. Es bueno. Y lo que pasa es que, como bien dice el colega, estadísticamente, o sea, estadísticamente, o sea, de 6.9 a 15.5, pues, viene siendo una tonelada, 1.4 toneladas, ¿no? Sí, hay una diferencia, o sea, 1.4 toneladas ya, ya, digamos, dicen por ahí, ya pinta, porque, bueno, depende el costo. Entonces, este, pero a lo mejor, fíjense, fíjense, no, la idea, el concepto, no es que sacrifiquemos 1.4 toneladas, a lo mejor, a lo mejor nos permitimos ese pequeño margen de rendimiento, pero, o sea, si, al uso de materiales orgánicos, ajustamos nuestras técnicas de establecimiento, de cultivo, lo que implica el surcado, de acuerdo a lo que se vio aquí, en los resultados, pues, lo más probable es que yo esté haciendo algunas prácticas, que si bien no me están redituando dinero, me van a permitir conservar mi recurso suelo durante mucho, porque voy a estar enriqueciéndolo con algunos componentes orgánicos, estaría haciendo algunas labores culturales, por ejemplo, que van a disminuir de manera importante la erosión, ya se veía aquí, que el simple hecho de trazar el surcado en cierta dirección, te reduce prácticamente a un sexto o menos, la pérdida de suelo por año, o sea, eso que, que con esas prácticas de manejo, yo, este, lo que va a perder en un año, porque luego, es cierto, hay regiones, y seguramente lo han visto, que luego la preparación, la misma preparación del suelo, o el surcado, se hace en sentido paralelo a la pendiente, ¿no? Y luego las pendientes, pues son más o menos pronunciadas, entonces se pierde una cantidad, eso lo que a los pocos años empieza a aflorar por ahí el tepetate, o algunos materiales que ya son difíciles de rotar, y básicamente porque las labores de la abranza, primaria, secundaria, el surcado, y esto, que implica el trazo de plantación, se hace paralelo a la pendiente, cuando debería ser perpendicular, o al menos como se menciona aquí, con cierto porcentaje al contorno, pues para que permita cierto movimiento del agua, pero que no adquiera la fuerza que implica el arrastre de suelo, y por tanto, el arrastre del fósforo, que fue el tema del artículo, y que en algunos lugares, pues está convirtiendo en un problema la pérdida de fósforo, por toda la eutrificación que puede ocasionar en los mantos freáticos, más bien en los mantos de agua, en los cuerpos de agua superficiales, y si se está convirtiendo en un problema, porque hay fósforo, en el suelo hay fósforo, en suficientes cantidades, el problema es que no está, entonces, yo creo que si va a llegar un momento, en el que tendríamos que tomar estas decisiones, como productores, o como asesores, para tratar de hacer entender a la gente, que a lo mejor nos podemos permitir no obtener lo máximo en cuanto a rendimiento, pero podríamos lograr que las prácticas que se implementen en mejor estado, en este caso, el recurso suelo, con características favorables que nos permitan, o sea, en lugar de tener suelo para 10 años, pues tendríamos con práctica, con buenas prácticas agronómicas, y buenas fuentes de fertilización, tendríamos suelo para 60 años, con el simple hecho de hacer una buena planeación, incorporación y conciencia, pues de los ingredientes que tendríamos que estar incorporando a nuestro sistema, para que rinda, sea redituable, pero sea durable, muy bien, perfecto, no sé si alguien quisiera comentar algo más, algún otro comentario, algo que quiera agregar, a ver, Marco Vivar, Sí, profe, este, acerca de la exposición del compañero, yo haría una práctica combinada, ok, pues lo que he observado aquí en mi casa es, bueno, el ejemplo es en el maíz, las personas integran el estiércol de vaca a su terreno, eso, digamos, para posteriormente aprovecharlo, porque se desintegra lentamente, pero para apoyar la planta, inmediatamente le agregan fertilizante sintético, y digamos, este, es como estar apoyando poco a poco a la planta, digamos, a veces, este, no se tiene recursos disponibles a la mano, y la planta no va a sufrir, digamos, la deficiencia de algún, de nutrición, mientras hay recursos en el suelo, tenemos chance todavía de conseguir fertilizante posteriormente, ese es mi comentario. Ok, sí, efectivamente, puede ser una práctica, o sea, para aplicar un ambiente de mediano y largo plazo, y una fracción del total, pues una, una fuente de liberación rápida, ¿no? En este caso, los fertilizantes químicos o sintéticos, sí, ese, incluso estábamos el fin de semana, tuvimos una reunión, un equipo, estábamos trabajando en uno, en tomate, para, este, se están ensayando los, los fertilizantes de lenta liberación, que incorpora algo de nanotecnología, y que está, este, lo está sacando esos fertilizantes, este, una casa que se llama Jaifa. Entonces, se hicieron unos tratamientos en la EMPAS, y, pues, se calculó, digamos, que la misma dosis, contra los, los fertilizantes convencionales, y, pues, resulta que, resulta que los tratamientos que se hicieron exclusivamente de nanofertilizantes, crecieron muy raquíticos, precisamente por esa característica que tienen esas fuentes de liberar lentamente los nutrientes, porque, de hecho, es una propiedad que les, se les, se incorporó en esa tecnología, para evitar la liberación de cantidades considerables al ambiente. El problema es que esa liberación a veces no coincide con la, con el requerimiento de los cultivos, y sobre todo los hortícolas que tienen, y por tanto, una alta necesidad de nutrientes. Entonces, vamos a, se replantearon los tratamientos para este ciclo, y entonces vamos a empezar a, 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 a jugar, a hacer, con mezclas, mezclas de fertilizantes de lenta liberación, y una fracción de la dosis se va a aplicar con fuentes de liberación rápida, las fuentes convencionales. Entonces, aplica perfectamente para esto. Tenemos una fuente orgánica, que durante algunos meses, va a liberar una cantidad X, dependiendo del tipo de material, y dependiendo, pues, el ambiente, la humedad, la temperatura, puede liberar algo de nutrientes, pero podemos irle ayudando con una fracción de esos nutrientes, y, y ya, ya no se gasta, o ya no, ya no implica un gasto muy fuerte, en fertilizantes, que generalmente son costos altos, pero como bien dice el colega, a veces no se tiene para comprar, o a veces no llegan los fertilizantes que se requieren, entonces, una, una, una fuente orgánica, nos da chance de que, si bien es cierto, va a liberar un, este, pocos nutrientes, pero al inicio, como hemos comentado, la demanda del cultivo no es tan alta, se puede ir cubriendo, mientras llegan otros nutrientes, sobre todo, los fertilizantes, sobre todo los nutrientes, este, como el nitrógeno, ¿no? ojalá hubiera chance de aplicar, todo el fósforo, este, en el, de fondo, para que se quede abajo, como hemos comentado, siempre debe quedar abajo, porque si lo aplicamos después, a lo mejor, en el caso del maíz, pudiera ayudar un poco, toda la, la presencia de todo el sistema adventicio, ¿no? si es que tuviera, por ejemplo, algunos, alguna estructura que le ayudara a absorber, aunque sabemos que los, las raíces adventices, básicamente, son de anclar, pero, este, si debemos procurar que el fertilizante de fósforo, sí quede abajo, preferentemente, ¿no? Otro, otra, otra cosa rescatable de este trabajo, que, bueno, trata lo de fertilizantes sintéticos, este, orgánicos, la pendiente, es bien importante, la pendiente, porque también nosotros, aquí en toda nuestra región del eje neovolcánico, aparte de ese tipo de suelos, también son, este, terrenos con una pendiente considerable, ¿no? Entonces, sí, sí, este, me gusta, este, este artículo, porque, prácticamente, si hubiéramos hecho acá por el cofre de Perote, o cerca del pico de Orizaba, o en algunos lugares de aquí, de Tlaxcala, o de Puebla, por ejemplo, ¿no? Donde se trabaja de esa manera, en suelos con alta pendiente, hay también suelos con, que no tienen mucha pendiente, pero en general, por la condición del, este, de cordillera, hay mucha pendiente, incluso en las regiones de Sudamérica, en Perú, por ejemplo, igual se maneja en sitios con alta pendiente, sobre todo por la altitud que se requiere, ¿no? por la temperatura que debe tener el cultivo. Y algo que se rescata, ya como técnicos, es que con datos, por ejemplo, se mencionaban varios productos comerciales acá, ustedes en algún momento, a lo mejor, no sé, al menos uno de ustedes puede estar trabajando en alguna empresa, que oferte insumos, ¿cómo logras incorporar un insumo nuevo en un proceso productivo, demostrándolo con datos? De otra manera, no te cree la gente. Entonces, las empresas agrícolas, cuando hacen sus trabajos de investigación y desarrollo, pues, siempre están tratando de hacer ensayos con productores clave, porque eso se logra demostrando que la aplicación del insumo permitió el incremento del rendimiento o la calidad en tu producto y que esa ganancia paga perfectamente el insumo y aparte hay un margen de ganancia, solamente así se puede lograr la incorporación de un nuevo insumo, un proceso productivo bien complicado, porque cae siempre el costo, el costo por adquisición de insumos, representa un porcentaje importante en los procesos de producción. Entonces, a veces incrementarle un pequeño, un porcentaje a ese costo, los productores en general ya tienen bien establecido su esquema de aplicaciones. Entonces, moverles un poquito hacia arriba, no, pues, ya luego empieza ahí a incomodarse, porque eso le puede afectar su margen de ganancia, pero si con ese pequeño porcentaje de incremento en costo, no sé, del 5%, logramos incrementar un 20%, un 10% el rendimiento, pues, ya eso ya, y que implique que se paga sin problema el insumo o la técnica, porque puede ser el cambio o la incorporación o modificación de la técnica, y una vez que un insumo logra al paquete de manejo del cultivo, prácticamente han creado un nicho en el mercado del cual difícilmente lo sacan, ahí es por revés, difícilmente los van a sacar y aseguran, pues, la venta de algo, de un insumo o de un servicio, sí, también, o sea, si dan una buena asesoría al respecto y, y se ve el impacto favorable, y, pues, básicamente ahí los inversionistas, pues, son los, son los que van a, a retomar esa información y difícilmente la van a sacar de su, de su, de su programa de manejo del cultivo, ¿no? Pues, siempre hay que procurar, procurar, pues, tener información que demuestre que efectivamente es los insumos o las, o las recomendaciones que se van a hacer, pues, tienen un impacto favorable, y, como les digo, a lo mejor no necesariamente en la parte económica como en nuestros tratamientos, sino también, este, explicar que, pues, es bueno también conservar el, el recurso, ¿no? Entonces, y ahora sí que, a veces nos toca jugar papeles interesantes, pues, cuando estamos, este, tratando de, de mejorar algunas cosas en las, en los procesos productivos, ¿no? Entonces, muy bien, colegas, perfecto. Este, colega Bernabé, pues, muchas gracias por la presentación, este, como al igual que con los colegas, un aplauso simbólico, de momento, yo espero que pronto podamos vernos, para, para, todo ha sido simbólico esto, por lo que se ve, vamos a seguir así, pero bueno, ya habrá oportunidad. Gracias también a los compañeros que, 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 para participar, la respuesta, está, gracias, pasaríamos a la, a la, por favor. Gracias, profe, gracias compañeros, compañeras. Gracias. 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 Listo. Ya se ve. Ya, colega. Bueno, está bien. Bueno, a mí me tocó exponer sobre la papa, sobre los viajantes y las enfermedades. ¿Qué es un viajante? Un viajante es un organismo como una bacteria, un virus, un parásito o un hongo que puede causar problemas en nuestra planta. Y esto pues tiene consecuencias. Y estas se presentan de forma de enfermedades. Les voy a presentar algunas enfermedades que son muy dañinas o altamente dañinas para nuestra producción. Empezamos con el tizón tardío y su viajante es el doctor Infestan. Creo que muchos de nosotros ya los conocemos y bueno, mínimo hemos escuchado mucho de ellos. Ya que atacan a muchos cultivos y son de nuestra importancia. Y esto, esta enfermedad llega hasta a nuestros campos si no están protegidos adecuadamente. Y si no se tiene un control, si tiene un control adecuado con esto con aplicaciones de fungicidas. Bueno y también la temperatura de 12 a 15 grados y una alta humedad relativa como de 95 a 100% propicia la aparición de este patógeno. La enfermedad se inicia mostrando con pequeñas manchas irregulares de color verde pálido a verde oscuro. Los síntomas se presentan como lesiones oscuras continuas ubicadas generalmente en un tercio medio superior de la planta. Y alcanza en algunos casos más de 10 centímetros de longitud. Esto es en los tallos. Como se puede ver igual en la imagen de abajo. Se logra ver un poco el cambio de tono del tallo. Y esto es por el patógeno que ya nos afectó. Los tubérculos infectados se observan depresiones en los tubérculos ya en la fruta como tal. Y una disculpa por si tengo la garganta un poco cerrada es porque estoy un poco enfermo. El control de esta enfermedad es utilizar variedades de papa con resistencia cuantitativa o horizontal. Usar como semilla tubérculos sanos que antes de sembrarlos estén en buena calidad y no estén contaminados. Eliminar todas las fuentes de infección tales como los tubérculos enfermos que se encuentran almacenados. También la eliminación de las malezas que estos pueden ser hospederos de esta enfermedad. Realizar aporques altos con la finalidad de cubrir adecuadamente con tierra los tubérculos que se encuentran en desarrollo. La protección con fungicidas. Los fungicidas son de contacto o fungicidas sistémicos. Creo que ya conocemos cómo actúan estos fungicidas. Los que son de contacto y los sistémicos. Resoctoniasis que es causado por resoctonia solani. La enfermedad afecta los tejidos jóvenes de brotes, tallos y estolones. Ataca los estolones ocasionando lesiones necróticas que pueden estrangularlos o matarlos. Esto se puede ver en la imagen que está hacia el lado derecho. Como la planta ya se encuentra completamente por la parte de abajo afectada por esta enfermedad. Y esto ya tiene muchas lesiones. Igual de la misma manera nos afecta en el flujo de nutrientes y de otros líquidos. Afecta las raíces como consecuencia producen, ataca las raíces y como consecuencia produce el enrollamiento de las hojas apicales. Los tubérculos afectados se observan, se observa la presencia de una costra negra como se presenta en la imagen llamadas esclerocios. Que son estructuras de conservación de hongo. El control es eliminar o quemar el resto de la cosecha anterior. Esta práctica es válida para eliminar el micelio del hongo que se encuentra en los restos de tallos, estolones, infectados en el campo después de la cosecha. Y de la misma manera en el tubérculo como se muestra en la anterior pues es donde se encuentra el micelio. Y si no combatimos completamente esto se quedará en el campo y nos seguirá afectando las cosechas posteriores. El uso de fungicidas, aplicación al suelo o como desinfectadores de los tubérculos no incrementa los rendimientos pero incrementa la calidad sinotaria de los tubérculos. Y con esto evitamos a que lleguen contaminados a nuestro campo. Entre los enemigos naturales de Solani, el más eficiente es Tricoderma harcianum. Que este es su principal enemigo natural y con esto podemos llevar a cabo un control. Otro es la Marchitex por Verticillium, Verticillium Abo Artrun y Verticillium Dajile. Ocasiona pérdidas en los rendimientos entre 25 y 46%. Las plantas de variedades precoces mueren sin haber alcanzado su madurez fisiológica. Los tallos de las plantas muertas se vuelven negros por la formación de micelio de descanso que caracteriza a la especie Verticillium albuatrum. Los haces vasculares de los tallos afectados muestran un color marrón oscuro. Las plantas afectadas producen tubérculos pequeños y esto ocurre como consecuencia de la muerte temprana de las plantas. Como se puede observar en las imágenes, se ve el amarillamiento que presenta y esto no tiene un buen desarrollo ni una buena fotosíntesis. Por eso mismo se ocasiona que los tubérculos no desarrollen bien y que nos queden pequeños. Y también genera pérdidas muy grandes. Como les decía, el 46% casi sería la mitad que estaríamos perdiendo. Por eso es muy importante tener el control para que no nos afecte. En los suelos fuertemente infectados con macilio diate, se puede sembrar pasto durante 4 a 5 años. Estos cultivos no son afectados por la enfermedad y con esto evitamos que esta enfermedad se siga reproduciendo en nuestro campo. Para que no se siga desarrollando y podamos volver a sembrar después de 5 años. Usar como semilla tubérculos sanos procedente de campos no infestados. Incorporar el suelo abonos verdes como plantas de maíz en desarrollo. Mantener los campos de cultivo libres de malezas porque muchas de estas son hospedantes del hongo. Se recomienda desinfectar los tubérculos primero con una solución de hipoclorito de sodio al 1%. La roña es por ángel subterránea. La enfermedad afecta raíces, estolones y tubérculos. Las raíces de las plantas enfermas muestran agallas o tumores lisos de 0.5 a 1.5 centímetros de tamaño y de forma más o menos irregular. La interacción de los estolones ocurre paralelamente a la infección de las raíces y los síntomas son similares a los de las raíces, pero las agallas son más pequeñas. En las imágenes se observan los tubérculos ya dañados. Se ven las agallas y esto no es una buena presentación, aparte de que no pueden ser comestibles y tampoco tienen mercado. Entonces, esta enfermedad afectaría mucho la comercialización y casi sería nula meter al mercado productos con esta calidad. El control no incorporar a los campos de papa estiércol de animales que hayan consumido tubérculos infectados. Sembrar pastos, otras gramíneas, además de las plantas que no sean hospedantes de esta enfermedad. Realizar rotaciones de cultivo por más de seis años, utilizar como semilla tubérculos sanos. Las variedades ecuatorianas de papa conocidas como Gabriela y Esperanza mostraron resistencia a la enfermedad. Otro agente es el angiosaurus solani, conocido como el carbón. Las plantas enfermas muestran hipertrofías o tumores carbonosos que se desarrollan en tallos, estolones y tubérculos. Se forman pequeñas protuberancias de aproximadamente dos milímetros de diámetro sobre la superficie del tallo. Cubren una buena porción de la superficie de los tubérculos. Los tumores se convierten en lesiones hundidas. Como se ve en la imagen, la papa se encuentra muy afectada y lo que se encuentra del lado derecho es un tumor que ocasiona esta enfermedad. El control puede ser usar semillas de tubérculos sanos procedientes de campos sanos. Evitar el monocultivo porque estimula el incremento y propagación del hongo. Realizar rotaciones. Esta práctica reduce el núcleo presente en el suelo. Sin embargo, el hongo permanece viable por más de siete años en un campo de cultivo. Mantener los campos libres de malezas. Ya como esto se ha mencionado, son hospedantes de algunas enfermedades. La aplicación de fumigantes al suelo es costosa. Y en el caso de bromuro de metilo es un producto tóxico. Razón por la cual ha sido superado en el mercado. Pudrición blanca, esclerotenia, esclerotenio y esclerotenia es menor. Son esclerocios del hongo que se encuentra en el suelo. Germinan reproduciendo micelio, al cual invade la zona del cuello, ocasionando lesiones húmedas, hundidas y cubiertas de micelio. Y esclerocios. Y como consecuencia, los tallos se tumban. Esto es lo que reduce la firmeza de nuestro tallo. Y esto hace que la planta caiga. Y pues esto pierde. Pierde totalmente la productividad. Los apotencios se forman a partir de los esclerocios que quedan en la superficie de los suelos infestados. Y cuando maduran, las ascosporas son liberadas violentamente en el aire, desde donde alcanzan las ramificaciones de los tallos y las axilas de las hojas. Otro es el tizón temprano, que igual es muy conocido por la mayoría, que es alternaria solani. Que son manchas necróticas de 1 a 2 milímetros de diámetro que se presentan en las hojas basales. La mancha puede llegar a medir aproximadamente hasta 2 centímetros de diámetro, pero su crecimiento está restringido por las nervaduras de los oleolos. Los tubérculos afectados muestran lesiones ligeramente hundidas, circulares y o de forma irregular. Estas lesiones son oscuras, con bordes de un teono de color morado, que puede incrementarse en condiciones de almacén. En las imágenes de la derecha, igual se observan cómo afectan las hojas y cómo afectan los frutos y cómo se ven las manchas negras. El control después de la cosecha, eliminar o quemar todos los residuos de las plantas infectadas porque en ellos se conserva el inóculo. Evitar el riego por aspersión y utilizar el riego por goteo. Usar como semilla tubérculos sanos, utilizar variedades resistentes y la aplicación de fungicidas como mancoset o clorotalonil. Otro es la mancha de la hoja por sectoria y el viajante sectoria licopersi. La enfermedad está presente en las áreas paperas frías y húmedas. La enfermedad afecta los tallos y hojas de la papa. Las hojas enfermas muestran manchas oscuras de forma oval o redonda. Los anillos con anillos concéntricos. La enfermedad se puede diferenciar de otras enfermedades foliares haciendo un corte de las manchas donde con ayuda del microscopio compuesto se observan las pignidias propias del género sectonio. Como se muestra en la imagen, se observan las manchas negras y esto afecta en la fotosíntesis y de misma manera van ocasionando las muertes de las hojas. Y esto puede quedar con una planta sin hojas y no encontrarían los suficientes nutrientes para desarrollar bien los frutos, los tubérculos. Bueno, y me gustaría hacer unas preguntas. Sí, colega, adelante. Ahora sí que la audiencia es de usted. Adelante, sí, sin problema. A ver, ¿qué condiciones ambientales propician la aparición de tistón tardío? Ok. A ver, este, Delgadillo, Diego. Son temperaturas en un rango de 12 a 15 grados y creo humedad relativa de 95 a 100%. Ok, está bien. Estos son unos, unos, bueno, son algunas, bueno, son las que mencioné al inicio. Igual yo creo que hay muchas más, más, muchas más maneras de la aparición de esta enfermedad, pero su respuesta está muy bien. Ah, muy bien, perfecto. Otra que mencioné, este, lo mencioné de manera rápida para ver si, si estaban leyendo también o me seguían. Y es que Enemigo Natural presenta Risotonia Solani. Amigo Natural de Risotonia Solani. Perfecto. A ver, Jerónimo. Sí, me parece que era Tricoderma arsiano. Sí, 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 está bien. Sí, César. Bueno, ese es una, es uno de los amigos naturales de Risotonia Solani. Me da muy bien. Perfecto. Y la última, que es una pregunta abierta a los que quieran participar, pues pueden participar, que es ¿por qué no debemos dejar que una enfermedad entre a nuestro cultivo de papa? A ver, a ver, Sandovala, Norberto. Sí, profesor, pues, bueno, una respuesta de muchas sería por las pérdidas económicas que provocan estos agentes. Un ejemplo que mencionó mi compañero Miguel fue el de Marchites por Verticilium, que provoca pérdidas del 25 y 48 por ciento. Entonces, mi respuesta sería que por las pérdidas económicas que provocan. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que sería muy importante, ya que todos los productores, pues, buscan tener ganancias de lo que se produce. Y entonces, con llegando a una enfermedad como esta, pues, casi, casi no tendremos ganancias. Y no sé si sería muy redituable la siembra cuando se tiene el peligro de que esta enfermedad no se pueda atacar. Muy bien, está muy bien, contestado. ¿Alguien más quiere participar o agregar algo con respecto a la pregunta o con respecto a todo el tema? Luis Fernando Aguilara. Sí, profe, pues, también, como lo comentó el compañero, podría ser porque cuando ya tenemos una enfermedad en el campo, va a ser muy difícil quitarla. O sea, no nos va a afectar solamente la cosecha en la que estuvo presente, sino que va a tener, va a estar, se va a quedar en el suelo y nos va a afectar, no sé, pues, las siguientes, los siguientes, los siguientes cultivos que establezcamos, o sea, si son del mismo cultivo de papa, nos va a afectar a las siguientes cosechas. Sí, pues, bueno, es una respuesta correcta porque, sí, porque una vez que los campos están contaminados, pues, como lo mencionó, es muy difícil quitarlos y, bueno, algunos métodos es sembrar gaminias durante seis años. Entonces, esos seis años, pues, pues, no estaríamos produciendo nuestro cultivo y, pues, es una larga espera. Entonces, es mejor evitar que ellos, que estos, que estas enfermedades lleguen con, que estas enfermedades lleguen teniendo un buen control de la sanidad en nuestro campo. Como se menciona, pues, como se menciona, pues, no meter tubérculos infestados a nuestro campo y siempre que se presente, igual desechar todo los, el material contaminado. Está muy bien. Perfecto. ¿Alguien más que quiera participar o dar uno? A ver, este, Santa. Sí, profesor, también sería otro problema que teníamos, bueno, presentándose las enfermedades, las tendríamos que controlar con el uso de fungicidas. Entonces, la aplicación de fungicidas también daña lo que es la estructura del suelo y estaríamos provocando daños. Miguel. No, sí, está bien. Bueno, yo aquí en mi presentación, pues, solo mencioné la aplicación de fungicidas, más no metí ningún, más que uno, nada más. Pero, y fue, y es que es tóxico y, pues, sí, el uso de fungicidas, pues, siempre tiene repercusiones y más si es con una, si tiene una alta toxicidad, pues, el uso de esto sería recomendable, pues, mucho tiempo antes de ser cosechada el tubérculo. Pero, sería antes, bueno, sería mejor evitar que estas enfermedades lleguen al campo a que tener que intentar controlarlas con, con, con estos fungicidas tóxicos. Yo creo que sería mejor la evitar y siempre manejar un control de sanidad para que no se desarrollen, no se desarrollen estas, estas enfermedades. Pero, pero está muy bien la respuesta, igual. ¿Serónimo? Sí, profesor, este, solo para añadir, no sé si ya lo comentaron porque me está un ratito la plataforma, pues, igual el dejar que una enfermedad esté, no sé si que presente en el cultivo, pues, también bajarían las, no sé si que las defensas de la planta, ¿no? Porque estaría vulnerable a más enfermedades y a plantas. Entonces, este, creo que también por eso sería importante no permitir el, profesor, así que la, la presencia de las enfermedades en las, en las plantas, porque nos pueden traer mayores problemas. Este, sería eso, profesor. Sí, correcto. Sí, correcto. Como quiera que sea, este, pues, es como nosotros igual, a veces, este, nos enfermamos de algo o no sabemos que tenemos algún padecimiento y, pues, de repente pueden aparecer, aparecer otros precisamente porque estamos, pues, estamos desgastados, ¿no? Pues, consumiendo y, 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 energía para tratar de, de seguir funcionando. Igual, igual ocurre con las plantas, exactamente. Y si a eso le agregamos que luego el ambiente no es tan bueno o el manejo, pues, todavía peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso de los tricodermas suena interesante, el uso de los tricodermas. Pero imagínense, ahí sí tendríamos que ser muy cuidadosos. Sí tenemos que hacerlo, de hecho, tenemos que hacerlo porque, este, si vamos a empezar a utilizar microorganismos, pues, sí tenemos que planear muy bien por la aplicación de los fungicidas, ¿no? Porque si aplicamos fungicidas, por ejemplo, hongos como tricoderma, pues, van a, pues, también van a perecer en ese manejo. Entonces, yo creo que mucho del control, este, biológico natural se ha venido erosionando porque hemos venido, este, pues, afectando las poblaciones microbianas del suelo. Entonces, pues, eso a su vez hace que se incremente el grado de incidencia y de severidad en muchos problemas de enfermedades del suelo, porque los enemigos naturales de ellos los estamos disminuyendo, ¿no?, con la aplicación de fungicidas. Lo otro que comentaba el colega es cierto. Imagínense cuando se tiene la necesidad, porque, por ejemplo, llega el momento en que la presión ambiental es tan fuerte que se presenta la enfermedad. Bueno, eso, pues, nos obliga a realizar la aplicación de fungicidas sistémicos, pero como su nombre lo dice, se mueven. ¿Ustedes creen que no alcancen los tubérculos esos fungicidas? Entonces, eso es, pues, va a llegar a los tubérculos. Y si es un fungicida muy residual o estamos usando frecuentemente fungicidas de contacto, que es algo común, pues, imagínense la carga de fungicidas que estamos consumiendo con nuestras, con las papas que estamos comiendo, ¿no? Entonces, ahí también sí creo que nosotros y ustedes en el futuro como técnicos, pues, sí hay que tener bien presente esa situación para cumplir con nuestra responsabilidad de que el alimento no se convierta en un peligro para las poblaciones, ¿no? Entonces, este, porque actualmente suele ocurrir de esa manera. Estamos consumiendo una buena carga de pesticidas, porque a veces se utilizan los productos sistémicos, pues, lógicamente van a alcanzar o se van a distribuir en toda la planta. Entonces, después se van a encontrar en los tubérculos, ¿no? Eso es muy probable. Muy bien, pues, muchas gracias, colega Miguel Ángel. Igual le vamos a brindar su aplauso simbólico, en este caso, virtual. Gracias por la presentación, pues, prácticamente quedaron cubiertas aquí. Vamos a hablar un poquito después ya de las plagas y enfermedades con el cultivo, pero prácticamente es lo que usted nos acaba de exponer el día de hoy, ¿no? Entonces, este, vamos a, digo, su aplauso simbólico. Y muchas gracias también a los colegas que participaron. Estuve revisando, sí, hubo más de 100 participaciones. Llevamos más de 100 participaciones acumuladas. Muchas más, como siento, no recuerdo el dato, pero en febrero fueron muchas y ojalá en marzo sean también muchas participaciones. Pero sí, hay colegas que no han participado, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, tengo registradas 113 participaciones. Pero sí, este, hay, hay que no, que no, hay quien lleva 13 participaciones. Y hay colegas que llevan muchas participaciones. 8, 10, ¿sí? Entonces, acumuladas. Y, pues, eso cuenta, finalmente la evaluación cuenta. Entonces, este, aprovechen, ahorita, este, ahora sí que están de oferta. Pues, muy bien, colegas, muchas gracias. Entonces, vamos a, que le queda por ahí una, quedan distintos minutos. Yo creo que no nos da tiempo de una participación más. Si quieren, yo continúo con el tema de las papas. Entonces, este, para que, y la siguiente sesión, queda por ahí pendiente una, una, una presentación. Entonces, déjenme marcar la de enfermedades, que ya está. Y, y quedan, bueno, vaca, ya no, creo que vaca no. A ver, aquí lo puedo ver en la lista. Sí, efectivamente, vaca ya, este, tiene, vamos a ver, vaca, no, 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 no estuvo presente en diciembre. No, pues, desde diciembre, o sea, vaca ya no se incorporó, a él le tocaba un trabajo sobre, este, antagonistas de microorganismos. O sea, era la contraparte del que se, del que se presentó ahorita. O sea, nada más quedaría, entonces, este, pendiente del cultivo de papa, la compañera Ana Cristina. A ella le tocó algo sobre acolchado y riego. Entonces, este, lo dejamos para la siguiente. Y yo, mientras, si gustan, voy a, voy a continuar. Creo que nos habíamos quedado en la parte de, algo de semillas estábamos ya comentando, ¿verdad? Me voy a regresar un poquito, porque, este, esta, esta lámina ya la, ya la habíamos, bueno, esta presentación la habíamos visto, de las variedades. Cuando les llegue la, la lámina que dice principales variedades, me dicen, por favor. ¿Ya apareció? Ah, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces, miren, estábamos comentando esas variedades, pero bueno, es que agregué un cuadrito más, encontré un cuadrito interesante más. Y entonces, bueno, habíamos comentado que estas son las más comunes, Diana, Alfa, Gigante, Atlántic y Ágata. Entonces, digamos que del total de materiales que se manejan actualmente en México, igual siguen siendo Alfa, Fiana, Gigante, pero hay otras, ¿no? Dentro de las otras están las que le llaman mexicanas, que como les comentaba, en muchas regiones hay materiales, vamos a llamarles así como criollos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las mexicanas está una que se llama Toyocan, Rosita, Yema, San José, Marciana y Malinche. Entonces, digo, por si por ahí las van a escuchar nombrar, estas son algunas de las que se manejan aquí en México, ¿no? Y básicamente, pues ha sido resultado de estar seleccionando, ¿no? Sobre todo los productores y en algunas regiones, pues se hace especial algún material por algunas características particulares. Y hay otras que llegan a sembrarse, ¿no? Como esta, Cáezar, esta Mondial, Vivaldi, Fábula, Felsina, Alfe. Entonces, esta es una fuente que consultamos recientemente, Rubio, 2016, que hizo un trabajo precisamente sobre los materiales que se siembran comúnmente en México. Me parece que está publicado en la revista de Agricultura Técnica en México, que es del INIFAP. Entonces, se hizo un trabajo precisamente para tratar de rescatar o saber qué materiales están manejando actualmente en México. Entonces, pues esto de otras sí es más o menos un porcentaje interesante. Ya está un 27% del total de la superficie con VAPAR establece con estos materiales, ¿no? Nomás era lo que quería poner para que no quedara. De hecho, ya creo que ya les compartí ese primer archivo en la... Si revisan la bandeja de archivos del grupo, ahí ya está el archivo puesto. Si no, por favor, me dicen. Según yo lo subí, pero estuvo tardando mucho el sistema. De hecho, tuve que hacerlo varias veces porque no quería cargar el archivo y eso que no está muy pesado. Entonces, les encargo, por favor, que revisen. Y si no has subido, si no has llegado, para que podamos volverlo a subir y que quede ya la información de este cultivo para que lo vayan revisando. También ya subí el de ajo, por si ya estaba arriba. Entonces, ya está el de ajo y debe estar el primer archivo de papa. Y ahorita está el segundo archivo. Vamos a continuar con el segundo archivo de papa. Ahí estábamos viendo ya algo de las semillas. Comentábamos algunos aspectos ambientales, ¿verdad? De requerimiento del cultivo. Veíamos, pues, lo del suelo, el pH. Entonces, se dan cuenta, es el pH ideal. Y mucho de esto, entre 5 a 6, mucho se encuentra en los suelos, en las partes altas, usando soles que nos acaban de platicar hace un ratito. Pero, las pendientes, pues, también hay lugares donde la pendiente, pues, es extremadamente pronunciada. Entonces, de entrada, un factor, fíjense, un factor físico que a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, que es la pendiente. A veces la profundidad. Por ejemplo, este es un cultivo que requiere suelos muy profundos. Entonces, por ejemplo, en las regiones donde los suelos son muy superficiales, pues, prácticamente quedan descartados para este cultivo, de no ser que hagamos unos bordos artificiales grandes para que ahí pudiéramos colocar este cultivo. De lo contrario, pues, va a tener problemas para el desarrollo, sobre todo en la parte superficial, que es un sistema muy profuso, formado por muchas estructuras, sobre todo raíces, estolones, y toda la parte de los tubérculos. La parte de la humedad, pues, se menciona que en las regiones de 600 o mil o más milímetros por año, está perfecto. No obstante, hay, por ejemplo, agregué esta lámina, en donde en las regiones de temporal o de secano, que se le llama, pues, ahí el envejecimiento del follaje o la cobertura, pues, se da mucho más rápido, ¿no? Es más acentuada que en el riego. En el riego podemos mantener todavía el cierre del cultivo durante mayor tiempo, con lo cual va a implicar una mayor acumulación de fotosintatos en los tubérculos. En las comunidades de temporal, pues, por la misma condición de estrés en la que se desarrolló el cultivo, por la parte de la fluctuación entre las aplicaciones de agua que ocurren de manera natural, pues, el follaje empieza a entrar en senescencia más rápido, lo cual, pues, limita, limita en buena medida la cantidad de fotoasimilados que la planta puede estar produciendo en este periodo de llenado de tubérculos, ¿no? O sea, no se da hasta el final, sino que empieza a decaer más rápido. Entonces, básicamente, por la situación de la, pues, la falta de agua, no se tiene una cobertura del 100% como en una condición de riego, entonces, prácticamente, no se aprovecha de la misma forma la luz. Al haber áreas descubiertas, pues, se pierde el agua fácilmente por evaporación. Eso reseca más el suelo y, pues, bueno, la planta se encuentra en una situación un poco más difícil. Y, pues, ahí comentábamos que ahí se abre una excelente ventana como para evaluar los bioestimulantes que se ha comentado por ahí que pueden ayudar a la planta a desarrollarse un poco mejor aún en una condición de estrés por falta de agua en este caso, ¿no? Entonces, como que eso sería una buena oportunidad para innovar en esa parte, ¿no? Y, pues, veamos la cuestión. Entonces, por ejemplo, se habla de hasta 1.000, hasta 1.500 milímetros de agua al año. Es una situación abierta. No obstante, cuando existe la posibilidad de poder controlar los volúmenes de riego, a través del riego ya se ha rodado. Aquí, como verán ustedes, se observa una excelente capacidad de conducción del suelo. Es un suelo con un buen nivel de materia orgánica. De tal manera que la humedad se va moviendo, se va moviendo. Es más, ni siquiera llega a la planta, sino que todo el agua llega por transporte al sistema de raíces. Entonces, puede ser rodado, puede ser por aspersión, ya sea con este pivote frontal, central, o bien por riego por goteo, como se ve en este caso, ¿no? Incluso por ahí se mencionaba en la última presentación que el riego por goteo, pues, ayuda a disminuir de manera importante la dispersión de las enfermedades del suelo. Porque en un sistema de riego rodado, pues, ocurre esa situación que se favorece mucho la dispersión de los problemas de enfermedades del suelo. Básicamente porque, pues, el agua al recorrer el terreno, pues, incluso puede haber contaminación. A lo mejor el agua ya pasó por alguna zona por ahí donde hay problemas de enfermedades y va a llegar allá a otros campos transportando esporas o, este... Sí, esporas, pues, de estos hongos problemáticos del suelo y, pues, empieza a dispersar muy rápidamente, ¿no? Y ya este tipo de riegos, sobre todo el de goteo, como no hay movimiento del agua, pues, este... reducimos en buena medida la dispersión. Otra característica de los riegos por aspersión de cualquier tipo que implique aplicar agua por arriba es que implica también dispersión de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, bueno, es cierto, se tiene agua disponible para manejar el cultivo con la frecuencia que se requiere, pero digamos que tiene en contra ese punto, ¿no? Que al aplicarlo sobre el follaje de las plantas podemos nosotros generar una presencia de enfermedades, sobre todo ya en las etapas avanzadas, cuando el cultivo cierra. Entonces, ahí, este... Se puede generar ambientes muy húmedos dentro de las hileras de plantas que puede favorecer la presencia de enfermedades, ¿no? Entonces, pues, bueno... Pero, bueno, es parte, pues, es parte del sistema. Entonces, ahí tendríamos que estar muy atentos al monitoreo ambiental, sobre todo, la relativa, temperatura. Ya mencionaban ustedes por eso un rato los rangos de temperatura, sí, o más bien los intervalos de temperatura favorables para el desarrollo de algunas enfermedades. Y, pues, esas temperaturas, si se dan cuenta, son amplias, son relativamente bajos los requerimientos. Entonces, eso se da perfectamente en las regiones donde se maneja el cultivo de papas. Son regiones de temperaturas frescas, como lo hemos comentado, y, pues, los microorganismos esperan esa condición. Y siempre, siempre, siempre se va a dar. Entonces, hay que estar muy al pendiente con las aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro trabajo que encontramos por ahí, se observa cómo a partir de los 600 milímetros de lámina, prácticamente ya no hay un incremento sustancial del rendimiento con más agua. Entonces, cuando hay condiciones de control de agua, podemos estar con una lámina de máximo de 700 milímetros, es decir, de 70 centímetros de lámina de riego, podemos sacar un ciclo de cultivo sin problema, incluso dependiendo del material. Hay materiales que, ya con 400, ya está saliendo, ¿sí? Es material de color cafecito. Desde 400 hasta 800 obtiene estadísticamente el mismo rendimiento, ¿sí? Entonces, cuando hay forma de controlar la lámina de riego, por ejemplo, un sistema de goteo, pues, podríamos sacar con una lámina de un metro, pues, cuando menos dos ciclos, ¿sí? Cuando menos dos ciclos para un material, pues, de ciclo no tan largo y se puede hacer un uso bastante eficiente del agua. Esa es la gran ventaja de los sistemas de riego presurizado, que podemos ahorrar, pues, bastante agua, ¿no? O bien incrementar la superficie con la que podemos regar con el agua disponible. Esa es de las grandes ventajas y no se gasta tanta agua. Al no aplicar tantos, bueno, volúmenes muy altos de agua, pues, también estamos contribuyendo a reducir la alixiviación de fertilizantes que en algún momento del tiempo futuro, pues, pueden llegar al manto freático, ¿no? Entonces, también eso es importante, ¿no? Entonces, estábamos ya llegando la vez pasada a la parte de las semillas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya se mencionaba algo de la técnica de producción, que tiene que ver con la preparación del terreno y con el trazo de los surcos, ¿no? Como les comentaba, es muy común observar en algunas regiones de producción de papa que las labores se hacen en el sentido de la pendiente, como esto, miren. O sea, imagínense aquí la cantidad de agua que va a estar corriendo, ¿sí? Entonces, tenemos que procurar. A lo mejor no podemos hacer al 100% perpendiculares los surcos a la pendiente, pero sí, ya se mencionaba por ahí más o menos un porcentaje con respecto a la pendiente, ¿no? O sea, no 100% perpendiculares, porque a lo mejor eso dificulta mucho la mecanización, pero si aprovechamos el mismo contorno de las superficies, se pueden hacer, pues como decía ahí, como anillos al contorno, ¿sí? De hecho, aquí en la región de Acatzingo, a lo mejor alguien es de por ahí, de Portepeaca, de Camachalco, ahí las superficies agrícolas, bueno, es un vallecito, pero algunas superficies agrícolas tienen un poco de pendiente, bueno, permite perfectamente la maquinaria y todo eso, pero en afán de ocupar todo el espacio, que luego es poco, los que tienen los productores disponible, surcan al contorno, ¿sí? Y se ve bastante bien, porque todos los terrenos tienen toda una serie de elaboración de los surcos, y se ve bastante bien, todo es al contorno para aprovechar hasta el último rincón, y que no les represente mayor problema al manejo del riego rodado. Entonces, ahí es un ejemplo, pues, de cómo aprovechando las características topográficas del terreno, se ajustan y hacen toda una serie de surcos al contorno que evita erosión, permite una buena distribución del agua, y por tanto, pues, un manejo eficiente de los riegos, aunque sean en sistema rodado, porque procuran dejarlo prácticamente una pendiente de cero, máximo el 1%, para que el agua vaya caminando lentamente, y no haya problema de arrastre de suelo, ¿no? Pues, esa es otra práctica interesante que se pudiera implementar. Entonces, este, pues, bueno, el manejo de suelo, ya se mencionó, es un aspecto que cobra mucha importancia si queremos disponer de este recurso en las próximas décadas, ¿no? Bueno, estábamos comentando esto de, ajá, entonces está esto de la preparación del terreno, después ya, ya una vez seleccionado el, pues, el sitio, hay que tomar en cuenta las características del sistema de raíces, como comentábamos, más que del sistema de raíces, del sistema subterráneo, que es muy profuso, muy vigoroso. Entonces, comentábamos que, pues, los suelos que se destinen, o se van a destinar para la producción de papa, pues, deben ser profundos, o de lo contrario, ser alguna serie de actividades de la granza primaria que me permitan disponer de una capa de suelo lo suficientemente, este, amplia para que este sistema se desarrolle sin mayor problema, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Y, pues, consideremos que los estolones, pues, prácticamente van a crecer en sentido horizontal. Entonces, tenemos que asegurar que no lleguen a la superficie, porque si los estolones llegan a la superficie del terreno, pues, simplemente van a salir a la superficie y van a comportarse como cualquier tallo normal en lugar de formar un tubérculo. Entonces, ya que se hace el subsoleo, se hace un buen barbecho, la idea es dejar lo más posible ese volumen de suelo en donde va a estar creciendo nuestro sistema subterráneo, donde se van a formar los tubérculos y que después, pues, vamos a cosechar. Y el surcado, pues, igual, dependiendo las características del suelo, la pendiente, la infraestructura, pues, va, va, puede ser desde 80 centímetros hasta 120 centímetros entre surcos, ¿verdad? Entonces, igual, el temporal juega un papel importante, qué tan, qué tan, qué cantidad de agua vamos a disponer durante ese periodo. Entonces, también nos puede ayudar eso a determinar la distancia entre entre tubérculos que se van a sembrar. Ya comentábamos que puede ser desde 4 hasta 3 tubérculos por metro lineal y eso, pues, nos da diferentes densidades de población, ¿sí? Entonces, pues, como les comentaba, hay que hacerlo ahora sí que lo que sea necesario, no, no, no podemos establecer, este, háganse dos pasos de subsoleo cruzado, ¿no? Pues, a lo mejor con uno basta o a lo mejor ni siquiera uno cruzado basta, ¿no? A lo mejor tendría que ser necesario hacer otro, otro paso de subsoleo. O sea, para asegurar que la capa donde va a crecer el cultivo, pues, esté lo suficientemente suelta para, este, el desarrollo del sistema subterráneo. Después, pues, se estaría haciendo un barbecho para estar removiendo el suelo. El rastreo, pues, igual, para evitar que queden terrones muy grandes porque, como comentábamos, el crecimiento del tubérculo, pues, implica ocupar volumen, un volumen de un volumen o un espacio en el suelo que está ocupado con suelo. Entonces, pues, el tubérculo va a tener que crecer ahí y ocupar ese otro volumen. Entonces, tenemos que evitar que haya, que haya terrones, ¿no? Entonces, pues, hay que evitarlo con los pasos de rastre. y después, pues, viene el surcado, ¿no? Entonces, colega, vamos a dejarla acá. Ya se acabó el tiempo. Gracias por sus presentaciones, por las participaciones y, pues, les deseo que tengan excelente día. Cuídense mucho. Hay que cambiar de pantalla para su siguiente materia. Y nos vemos, si todo sale bien, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Entonces, que tengan excelente día y, pues, un abrazo y que les vaya muy bien, por favor. Vale, profe, gracias. Adiós, colega. Cuídense, por favor. Gracias, por favor.